Segundos para que se ordene la salida de la primera carrera del programa dominical. ¡Listos! Partida, salieron los participantes de la prueba inicial del programa. La salida es bastante parejita, excepción de Bagatell, que retrograda queda en el último lugar. Viene rápidamente Tio Yaco por la parte exterior de la cancha a tratar de buscar la primera posición. Mayoral por dentro se acomoda en el segundo, Espartaco en el tercero. Ya se recupera Bagatell, pasa al tercero, así es el Maní, corre en el cuarto, después corre Espartaco. Y dejaron a Mister Distinto en el último lugar. Del primero al último, hay unos siete cuerpos aproximados de diferencia. Así están recorriendo los primeros 400 metros y Mayoral por la parte interna de la cancha se apodera de la punta. El ejemplar Mayoral está dominando la situación. Trata de insistir por la parte exterior el caballo Tio Yaco. En el tercero viene accionando Bagatell con el caballo, así es el Maní. Después está corriendo Espartaco y Mister Distinto continúa en el último lugar, en el poste de los 700 metros. Metros finales pegadito al riel Mayoral. Está dominando la carrera Tio Yaco. Allá viene, así es el Maní por la parte interna con Capriles a tratar de buscar a los punteros cuando comienzan el giro de la última curva. Enderezan para entrar en la recta final. El caballo Mayoral domina, así es el Maní. A la carga por la parte central de la cancha Tio Yaco insiste en el tercero. Bagatell corre en el cuarto. El caballo Mayoral está dominando la carrera. Reinsiste Tio Yaco y entre los dos, así es el Maní, pero Mayoral está dominando. Así es el Maní a la carga por la parte exterior. El caballo Tio Yaco corre en el tercero. Está dominando Mayoral la primera del programa y se les viene de punta a punta. El dos Mayoral ganó Mayoral. En el segundo así es el Maní. Tercero para el caballo Tio Yaco. El cuarto para Espartaco. El quinto para Mister Distinto. En el último lugar el cuatro Bagatell. Bagatell. El quinto para el caballo Tio Yaco.